¡Suscríbete al canal! Gracias por sus likes que realmente nos ponen muy contentos y muy felices y hemos estado compartiendo conocidas noticias que realmente nos llenan de mucho orgullo porque se trata de niños, se trata de historias de familias del pueblo y hoy no puede ser la excepción porque sabemos que ustedes quieren estar informados de lo que pasa con la gente del pueblo. Y en esta ocasión vamos a hablar de Tío Fortino. ¿Tú lo conoces? Sí, Tío Fortino ahí, Tío Fortino Espíndola, a quien le mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo ahí. Su hijo Efraín nos hizo el favor de echarle la mano para que su papá recibiera el apoyo que Manos Unidas por Canet le pudo brindar. Y es que bueno, sabemos perfectamente que cuando uno llega a cierta edad, pues las enfermedades vienen por añadidura y por supuesto que sabemos también la gran necesidad que tiene la gente del pueblo y el cariño que siente también muchos de sus vecinos por Don Fortino. Y llegaron a tus oídos, su historia, su caso. Claro que sí, esta historia ya tiene un poquito de unas, ya han pasado unas semanas. Bueno, y evidentemente queremos dar a conocer a ustedes y por supuesto legitimar lo que se hace con los donativos que nos dan nuestros padrinos. Así que le deseamos todo lo mejor a Don Fortino, gracias a su hijo. Y vamos a ver aquí el testimonio que Manos Unidas por Canet tomó para todos ustedes. Claro que sí, vamos a verlo. Nosotros venimos de parte del grupo de Manos Unidas por Canet, hacerle pues entrega de un apoyo para su papá, el señor Fortino Espíndola. Pues ya que sabemos que hace un tiempecito que ya se puso delicado de salud, entonces pues usted como su hijo y al estar a cargo de él, pues le hacemos entrega de ese apoyo y esperamos que les ayude en algo. Sí, muchas gracias a todos. Bueno, Dios los siga apoyando también a ustedes para poder apoyar a la gente que nos la osita. La gente de bajo recurso más que nada. Entonces estamos por la ayuda de todos. Gracias a todos. Bueno, pues, hijo, ¿verdad? Muy agradecido. Gracias de verdad contigo, que realmente qué bueno que tiene esa voluntad de poder compartir con nosotros su caso y con muchísimo gusto, estoy segura, Oscar, que particularmente tú sientes mucha empatía por los tíos de allá de Oaxaca. Sí, sí, claro, claro. Todos los señores, la gente grande, las personas con las que hemos tenido la oportunidad de platicar, de reír y ahí, pues, contorear, ¿no? Más que nada ahí con toda la gente del pueblo. Y la gente grande, claro que sí, un gran estimo hacia ellos. Y, pues, ahora nos tocó ayudarles y es muy, muy grato, ¿no? Que gracias a todos los padrinos que nos ayudan, nos apoyan, lo seguimos haciendo. Y yo quiero comprometer, si me lo permite, si se hace acuerdo, al equipo de allá de Oaxaca, de Manos Unidas por Quiané, que vaya a visitar a Don Fortino, a su familia, y que nos cuenten, ¿cómo sigue? ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo va en su mejoría? Y si él puede, ya podemos verlo mejor. Será un placer poder compartirlo con nosotros. Así, si se hace acuerdo, Oscar, yo sé que ellos siempre ven las cápsulas, así que equipo de Manos Unidas por Quiané, si van a visitar a la familia de Don Fortino o a Don Fortino, personalmente se los agradeceremos mucho que nos puedan platicar, cómo va de su salud, ¿te parece? Claro que sí. Y recuerden que todo esto es gracias a que, Manos Unidas por Quiané, Somos todos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.